Música Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Terminamos a lo grande esta semana que le estamos dedicando a Lenin Acá con el amigo Roger Cosa con Octubre Ayer vimos Lenin en Octubre y hoy no nos queda más remedio que pasar Octubre La película de Sergei Einstein en donde, como decías vos ayer Lenin está transferido, volcado en el pueblo Aparece el personaje del interpretado, no sabemos por quién al final Y alguna otra discusión intermedia Pero básicamente la acción de la película es una acción colectiva Como en casi toda la filmografía muda de Einstein En el que quería eliminar el protagonismo individual Y tratar de que sus films fuesen protagonizados por el colectivo que era el pueblo Los únicos personajes individuales son burlados Kerensky, famosamente Pavo Real y qué sé yo Y bueno, desde luego es una de las películas más famosas de la historia del cine Y es una obra maestra de una magnitud Hoy pensar en hacer una película así es inverosímil Y el carácter, el grado de realismo que la película logra En las escenas de masas, que son muchas A mí me produce dos efectos Por un lado, me pregunto cómo habrá realmente logrado mover a toda esa gente Y pensar el cine en esos términos De hecho hay muchísimos documentales sobre la revolución rusa Que usan octubre como si fuera un documental Esa cualidad, cómo se logra por un lado Y por otro lado, lo que pienso siempre es Bueno, si la realidad, si la historia Bueno, está filmado octubre El octubre real, primero que sucedió en noviembre Porque ellos tenían otro calendario Pero el octubre real no fue filmado Entonces, si no fue como lo muestra ese Sten Merecería haber sido Claro, claro, es un poco la idea Claro, bueno, sí Pero en las otras películas, bueno, uno discute más Con la versión de Lenin Dada por el realismo socialista Pero acá, no Si bien ya esta película es una película intervenida por Stalin Porque Stalin ya se estaba haciendo fuerte en 1928 Y exigió, demandó que se modificara totalmente La participación de Trotsky Trotsky tenía la participación histórica que tuvo en octubre Y se la había dado Había un actor que lo interpretaba Y qué sé yo Y hasta le dijo, no Entonces, a último momento Con la película terminada Hubo que hacer un remontaje Para hacer desaparecer a Trotsky De casi toda la película Un pedacito de... De toda manera se lo ve No, quería decirte Efectivamente, yo creo que esta idea Del protagonismo del pueblo Es clarísimo Y esto implica pensar cómo se dirige multitudes Porque la experiencia física de ver la película es multitudes Y no son multitudes digitales como hoy Que todos son... Acá están ahí Están ahí Y esto es realmente... Uno entiende el concepto general de espacio Que maneja Einstein Es absolutamente notable Lo otro que quería decir Respecto a la película Que me parece importante Hay una cosa que dice Jim Hoberman Un crítico estadounidense Que tiene un libro muy poco conocido Que es brillante Que se llama Red Atlantis Que es sobre la cultura comunista Después del comunismo O durante el comunismo En algunos fragmentos Y dice algo de esta película Me parece precisa Y dice Esto es lo que fue para la civilización occidental El hacer la Capilla Sixtina Es precisamente octubre Para ese momento histórico Es como una especie de Filmar el origen del universo Es un Big Bang Es un Big Bang ¿Qué es eso la película? Son dos horas de explosión Bueno, por algo hablaban del montaje de atracciones De obligar al espectador Que se quede así Sin poder apartar los ojos de lo que está viendo Porque es increíble Es impactante Es impactante que alguien pueda hacer esto Pero verdaderamente este Yo creo que la intención estética Es un poco de este orden De decir Acá comenzó algo de nuevo Lo otro que quería decir A propósito del montaje de atracciones O montaje intelectual Hay unas escenas Justamente donde esta idea del montaje Se ve perfecto Son unas máscaras que hay Y que se empiezan a entreverar Con lo que está sucediendo Que es una cosa muy misteriosa Y uno dice ¿Qué es lo que hay que pensar ahí? Porque el montaje intelectual Era La unión de los planos Lleva a que uno asocie cosas Y una idea que no está ahí Entonces uno piensa Yo pienso Cada vez que veo a usted ¿Qué tengo que pensar? Tengo una idea al respecto Pero lo lindo es que El espectador lo pueda ver En ese momento aparecen Unas máscaras chinas O japonesas Que mezclan con cuestiones religiosas Una cosa Magnífica ¿Qué estaba pensando Einstein cuando filmaba Estas cosas? Vamos a ver entonces Para terminar Esta semana Leninista Que hemos tenido acá En Filmoteca Octubre Obra maestra De Serguéi Einstein Está hecha En 1928 La vemos después de la pausa ¡Suscríbete al canal!